Bueno, ¿cómo se soluciona el problema de la economía europea? Los temas que están aquí afectando también a las bolsas a nivel mundial. Esa yo creo que es una pregunta más difícil que ver cómo se resuelven esos tacos en la calle. Yo se la dejo a Daniel Soto que... ¿Qué tal está aquí, Carlos? Tal vez parece que no es tan difícil. ¿Así? Sí. Yo lo digo porque ha ido anuncio tras anuncio tras anuncio y uno como que ya va perdiendo la expectativa. Lo que pasa es que principalmente los países de la Unión Europea a los que se preocupaban el viernes fue de lo importante y no de lo urgente principalmente. Lo importante fue dejar las bases planteadas para el futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, el país que tiene un déficit fiscal mayor a un 3% le vamos a poner sanciones automáticas. El país que tenga más de un 60% de deuda con respecto al PIB le vamos a poner una multa. Pero ¿cuál es lo urgente en este momento? Es la situación de deuda en los mercados. De que le están cobrando muy caro a Italia y a España principalmente por endeudarse a los mercados. ¿Se preocuparon de eso? No. Hay medidas fiscales para el futuro, para que esto no vuelva a ocurrir. Lo importante. Pero lo urgente nadie. Lo que el mercado le hubiese gustado escuchar, y en realidad a todos nos hubiese gustado escuchar, porque lamentablemente nuestras pensiones están en la renta variable, que es donde la bolsa pierde el día a día, y también el mercado de deuda que también pierde el día a día. Lo que nos hubiese gustado escuchar es que el Banco Central Europeo va a ser el último garante de los bonos de España e Italia. Que es lo que pasa en Estados Unidos, es lo que pasa en Japón, es lo que pasa en Inglaterra. Y eso no se ha escuchado. En este momento, Carlos, el Banco Central Europeo es prácticamente el único banco central que tiene un solo mandato, que es preocuparse de la inflación. ¿Ok? O sea, en Estados Unidos, el Banco Central se preocupa de la inflación y del crecimiento en Chile, de la inflación y de la estabilidad financiera. En cambio, hay un nivel, digamos, de rectitud, digamos, en el Banco Central Europeo, que es más o menos ya que ya no se entiende. Muy cuadradito. Totalmente. A ver, pero una cosa así, a ver si lo entiendo bien. Perfecto. España e Italia se portaron tan mal que finalmente lo que dice la Unión Europea es, mira, si ustedes siguen en esto, les vamos a hacer más caros los créditos y más difícil prestarles plata. Así es. Pero lo que necesita el mercado es que tengan una espalda en el fondo. Porque si les carecen el crédito puede que España e Italia no paguen. Exactamente. Y se va la plata a las pailas. O sea, lo que tú estás diciendo es que el Banco Central Europeo debiera ser la espalda de resguardo y que finalmente a los inversionistas les dé esa seguridad allá. Por lo menos está el Banco Central ahí. Exactamente. Es decir que el Banco Central Europeo diga, bueno, ustedes no se preocupen, el día de mañana si es que ellos no le llegan a pagar, yo voy a salir a monetizar la deuda, voy a salir a bajar las tasas, voy a comprar papeles y voy a ser el último garante. Te voy a comprar a ti los bonos si es que el día de mañana Italia no te los paga. Es decir, voy a ser, digamos, el padre aquí que se pone con las lucas al final del día. Es un papá castigador nomás, pero resulta que no está... Exactamente. No está, digamos, conteniendo la situación real que es la crisis de deuda que estamos viendo actualmente en los mercados. Y es lo que ha pasado, digamos, con las agencias clasificadoras. Las agencias clasificadoras han dicho claramente durante el día de ayer, dijeron, miren, le vamos a rebajar no solamente la nota crediticia a los países de la zona euro, sino que también se la vamos a empezar a rebajar a los bancos. Recordemos que a los bancos ahora le pidieron que tuviesen más capital guardado para poder respaldar activos riesgosos que tienen ellos. Entonces, ¿qué han salido a hacer los bancos? A levantar capital y lo que significa es principalmente vender, es ir a pedir plata. Es vender, por ejemplo, sucursales que tienen en otros países, como lo que hizo, por ejemplo, el Banco Santander acá. ¿Y qué significa para el Banco Santander estar vendiendo sus sucursales en Chile? Es vender uno de los negocios prósperos que tiene. Por lo tanto, no solamente estás, digamos, apretando la situación de los países, sino que también estás apretando la situación de los bancos. Y no hay, digamos, este último garante o alguna inyección de liquidez importante para poder relajar esta situación. Como te repito, el viernes se preocuparon de las cosas importantes y no de lo urgente. Al revés, creo que hicieron, digamos, en Estados Unidos. Que primero se preocuparon de lo urgente, que fue inyectar una cantidad de liquidez impresionante en la economía. Y ahora, tres años después, siguen preguntándose, bueno, ¿cómo lo hacemos con el déficit fiscal, etcétera, etcétera? Pero primero se preocuparon de lo que realmente está urgiendo a los mercados en ese momento. En Europa, la historia sigue prácticamente igual. Oye, Daniel, mira, nosotros andamos muy buena onda de día. ¿Te mostramos cómo está en la calle? Para que tú, cuando sigas tu ruta y te devuelvas a Forex. Ok. O a otros. Vamos a...